Hola, pues muchas gracias por estar en Muipala, este es un espacio que ya llevamos más de nueve años, un espacio creado de alguna manera alternativo para manifestaciones artísticas y aquí hay una exposición permanente, mi obra siempre está aquí, aunque a veces también le damos la oportunidad a amigos que quieren venir a hacer su exposición de pintura, pero ahí hay otro aspecto muy interesante y es también la posibilidad de la música, muchos amigos nuestros, personas que vienen por aquí, por Popayán, del sur, de Argentina, de Chile, de Perú y de otros lugares vienen y cantan y hacen sus presentaciones aquí, o sea que ha sido un espacio que nos ha servido para intercambiar, para mostrar parte de nuestra cultura, pero también nos hemos abierto a otras manifestaciones artísticas también, por ejemplo una de ellas es el espacio literario que hemos comenzado a impulsionar y donde pensamos que es una gran posibilidad de que podamos no solamente mostrar lo que hacemos y no ir aprendiendo de los otros compañeros y de alguna manera también motivar a la gente para que distribuva, para que se haya poder cura, para que hagamos eventos de esta música. Yo creo que la lectura ha sido y sigue siendo importante de saber y de aprendizaje, pero sobre todo porque nos abre la mente, nos abre muchos mundos y esos mundos los necesitamos para conocernos incluso para valorarnos mucho más nosotros de lo que tenemos, de lo que sabemos, de muchas cosas que muchas veces sin la lectura no podríamos tener, así que el mundo se abre a nuestros ojos y a nuestra mente a través de la lectura, por eso a mí me parece algo muy importante y creo que debemos dar todas las oportunidades a los chicos para que lean cosas muy pesantes. Muchas gracias por estar bien, estamos viviendo en todos los espacios de lectura y de arte. Eso, por aquí estaremos siempre.